Ah, ah Si hay estrés, yo te la he rojado Tengo cabeza atrás, ya está ahí ¿Qué? Que ahora seguro yo ¿A dónde va? ¿Por qué va a la foto? ¿Dónde está la foto? ¡Apa! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, me voy a quitar como el otro ¡Ay! ¡Me dediqué a este comienzo! ¡Uda! ¿Te desmayaste? ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se ve muy rico! ¡Se ve bien! ¡Uy! ¡Yo me voy a apagar el video! ¿Te gustó? ¡Uda! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Eso es muy bueno! ¡Uuuh! ¡Cabe! ¡Miente como acepto! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! y 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